Alguien puede gritar Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán En sonar mi cántico caerán Los muros caerán Los muros caerán, con gritos de jubilo, caerán Grito de victoria Cuando yo danzo, aumentan Dios mis fuerzas Los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen Los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico, caerán Si los muros caerán Los muros caerán, con gritos de jubilo, caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros caerán Caen los muros caerán Caen los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Gritando Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico, caerán Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo, caerán Un gritos de jubilo Valeluya! Aleluya! 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 ¡Gracias!